y qué rollo como están gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a traerles de nuevamente clash of clans y es que la verdad con este juego tenemos algo muy cercano y se puede decir que es el clan no mentira bueno también influye demasiado clan porque estamos en el clan fuerza latina si para aquellos que sean nuevos o a los que ya hayan estado antes en el canal sabemos que anteriormente en clan royal tuvimos un clan que se llamaba fuerza latina y era un equipo que era muy competitivo ya sea en diferentes ramas tanto en otros juegos como en clan royal y clash of clans no sé si sea parte de la misma familia pero dice que fue creado alrededor del 2015 así que podría ser que por ahí sea la misma historia entre el mismo clan al final de cuentas regresamos otra vez a clash of clans hoy vamos a hacer nuestra primera participación en lo que es la capital del clan queremos ver de toda esta introducción que tenemos en mente miren ya ya han avanzado demasiado de hecho me esperé mucho al último o sea literalmente ahora ya no me quedan cinco horas para hacer mis cinco últimos ataques y esperamos de que al final de cuentas podamos lograr aunque sea el ascenso de este ataque y ver lo que influye haciendo este ataque del capital la verdad no lo entiendo muy bien de hecho tuve que pedir más información porque no veo por donde sea o sea sé que es como si estuvieras atacando otras aldeas normales pero con las propias este tropas de aquí mismo sin embargo siento que esto influye demasiado el hecho de que puedas tener como un minijuego tal cual en el mismo juego de kok así que aún así vamos a explorarlo vamos a ver cómo está oh vaya de hecho únicamente se parece demasiado la nuestra no se habrán copiado la idea tengo entendido que mente vas atacando haciendo los ataques destruyendo cosas se te va liberando el espacio en donde puedas soltar las tropas esto quiere decir que ahorita nada más en este rectángulo que está aquí disponible se puede decir que el único que tenemos para poder soltar tropas así que hay que ser demasiado estratégicos para ir abriendo camino y más aparte y el poder ir destruyendo todo el resto vamos a hacer nuestro primer ataque o no tenemos nada así como vamos a atacar cabrón no es cierto miren para nuestro primer ataque podría ser necesario a lo mejor abrir un muro no con un maguito y a lo mejor nos unas arqueras podríamos abrir espacio e ir destruyendo tengo entendido que también la el ayuntamiento de capital por las otras repeticiones este es como si fuera un águila de artillería en vez de saltar tres bolas soltando vas una mega bola y creo que hace demasiado daño que ni siquiera puedes curar los gigantes a pesar de que tenemos una una de curación y uno de salto podemos hacer lo siguiente podemos este olvidarnos de de la curación ocupar el salto y lanzarlo en los gigantes a full y no comprar ariete bueno no usar ariete lo único que me incomoda es de que nomás son dos hechizos para usar el ariete digo para usar el salto los espacios y nos dejaría uno pero me incomoda también porque al final de cuentas la curación no cura el 100% los gigantes nuevamente sino que curan un ligero porcentaje bueno yo he notado que si hay muchas defensas atacándolo no los cura sin embargo un mago un bárbaro arqueras etcétera si los llega a curar pero si es complicado o sea literalmente casi el gigante no se puede llegar a curar mucho entonces podemos usar un salto por la primera incursión entonces nos quitamos de los arietes e incluimos mejor en vez de los 10 espacios que ocuparía con el ariete nos llevamos arqueras una carita podemos llevar nos llevamos 6 gigantes 8 gigantes así nos llevamos 7 y todo el resto de magos serían 4 magos 5 magos no vamos otro gigante y un bárbaro ok me gusta entonces usamos el salto vamos a guardarlo ya tenemos la posibilidad de atacar vemos que tenemos un mortero múltiple también tenemos los cañones múltiple casi cuádruple porque pues disparan 8 bolas creo si no mal me equivoco están soltando este 8 disparos con daño de 250 que es el daño de impacto 90 o sea va a ser un chingo de año de hecho contra un bárbaro mago es imposible de ganarle o sea tú solito no da huevo a fuerzas necesitas un gigante para tenerle ahí la defensa bueno sin embargo vamos a hacerle el intento vamos a ver qué nos sale con esto tal vez podemos hacerle alrededor del 50 por ciento ya que hay muchas cosas cercanas así que con un mago un mago eléctrico bueno sí mago eléctrico porque este eléctrico es el chico de rayos nos puede ayudar vale vamos a soltar entonces vamos a ver qué en qué nos sirve el salto esperemos que sea eficiente me gustaría entrar de este lado para que así a su vez este vamos a dar a un salto ahí en más o menos en medio para que cubra todo la verdad no no me fijé cuánta área cubre y ver si de alguna u otra manera podemos este alcanzar vamos a soltar un gigante aquí para que vaya haciendo lo que vaya que mermando tiempo excelente excelente muy bien muy bien muy bien muy bien excelente excelente vamos bien vamos a ver si podemos soltar un saltito aquí a ver cuánto nos ayuda lo que se me fue del lado tenemos que tenemos que tener cuidadito con esos ahí va vamos a soltar un maguito aquí que nos ayude sin duda vamos a soltar aquí el bárbaro para que vaya abriendo de este lado no vamos a llegar al de ser el 50 por ciento ojito que no lo vamos a llegar no no vamos a llegar a ser el 50 por ciento le hicimos 33 por ciento de hecho el salto no se vio tan eficiente la verdad y pues dejando hacer la arquera no para tener más bueno nos quedamos con un 37 por ciento siento yo que a lo mejor nos falta un poco más de poder podemos haber evitado otra cosa sigamos explorando parece que tenemos o que dejamos muy dañado a la ballesta y a la mitad el cañón múltiple tenemos espacio por este lado podemos entrar y destruir todo el resto porque también el resto nos va a hacer este falta lo que tenemos aquí ahorita la la posibilidad es de que tenemos los el salto todavía disponible creo que ofrecen necesitan entrar el salto por allí en medio entonces en pocas palabras si tenemos un poquito mal el salto literalmente vamos a hacer otra vez el mismo ejército llevar un puño de arqueras que nos ayude por el lado izquierdo porque si lo mandamos por el lado derecho contra el mago es muy difícil de ganarle de hecho tiene 2100 de vida prácticamente que podría estar haciendo unas arqueritas ahorita estaría haciendo daño por segundo 64 sumale que son son 10 arqueritas ah no 5 arqueritas 64 por 5 no no la completas o sea toda la invisibilidad no la completas entonces con un solo disparo te mancha todo entonces mejor ahora guardamos la curación nos llevamos magos más gigantes y ahora sí más magos ahora te vamos a tirar una horda de 4 gigantes para que el primer disparo nomás le dé a los primeros el la la águila o el ayuntamiento de la capital el ayuntamiento de la capital y de ahí ir soltando de ahí de poco a poco vemos que también tenemos un cañón nivel 3 o sea la verdad está algo fuerte yo los únicos que he visto han sido de nivel 2 hasta ahorita de hecho hasta el anterior nivel 3 bro están muy avanzados eso es bueno eso es bueno me gusta que ahora sí haya competitiva de hecho creo que hasta ahorita nos lo pusieron más difíciles vamos a echar un ataque igual dejamos las arqueritas de este lado y así mérito las arquerias vienen por este lado vamos a distraerlo con el barbarito ok nomás tenemos un mago ojo que nomás tenemos un mago y hicimos destrucción en área no creo que le caiga al mago no pero está súper dañado no le afecta bueno tenemos la curación de hecho ahorita nomás nos está disparando tres cosas al mismo tiempo pero aún así tenemos la posibilidad de curarnos queda nomás un mago yo creo nomás dos gigantes y nos vamos a hacer el nos hicimos el ayuntamiento ok hicimos un 68% entonces en teoría agregamos un 31% bro y se me lo va a complicar literalmente si pensé que iban a ser tres ataques o sea de plano iban a ser tres ataques el cual el hacerlo en estos lugares hubiera sido muy complicado el daño va a ser contundente bro no así vamos a cambiarlo a ver quitamos las arqueras prendemos dos arietes eeeh quitamos un gigante metemos otro mago y así nos vamos ahora sí espero no nos decepciones por favor el daño el daño debe ser contundente ahí está ya lo destraigo lanzo un ariete ya vean ya lo destraje un poquito no no lo voy a alcanzar oh sí lo alcanzó oh fuercitas el bárbaro lo sigo haciendo daño aquí no la bomba bro oh yeah man ok 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 eso es bueno eso es bueno no la acerca si la acerca es que está complicado bro vamos a acercarnos aquí ahí está demonios men no vi que estaba súper daño ese ahora sí queda voy a soltar los gigantes porque no hombre me faltó bro no pues ahí morimos gente shot no hombre aquí GG otro ataque y por nada de hecho por nada será que lo curamos porque ese ese martillito le va a hacer un buen de daño bueno dependiendo a qué nivel sería yo digo que lentamente sí los puede ir los puede ir recuperando porque ahora sí que ninguna defensa le está haciendo daño entonces todo el tiempo que pasen ahí va a ser muy bueno para que vayan recuperando la vida literalmente ahora sí que está todo bien planeado para hacer tres ataques lamentablemente no se logró así que vamos a hacer un cambio vamos a quitar los arietes y metemos las arqueras y así nos quedamos es que literalmente nada más nos faltó esto no men estuvo muy triste vato estuvo muy triste estaba estaba bien ahí men ve todo lo que no más tuve que usar ya no va a ser a mínimo 7% no qué triste men jajajaja ya derrotamos ese somos 14 ataques ahora vamos a ver este vato ahora sí que estos van los últimos dos ataques porque literalmente ok recuerdo que la otra ocasión me metí por este lado me combinó demasiado pero lo único que sí me chingó fue este esto men me chingó el cañón ¿por qué? porque el mago se hizo para abajo y lo siguiente se fue a un derecho y también a lo mejor acá arriba puede ser que encontremos un tesla la otra vez encontré un tesla porque dejé creo que también unas arqueras y me los hizo añicos el tesla no todos piensan igual pero pues muchos se pueden decir ah pues con eso no ahí se los dejamos el salto ¿para qué sería? sería muy bueno saberlo si en otros tipos de combinaciones de ataques se puede hacer porque pinta bien o sea la idea pinta muy bien ay si se fueron para allá mendigas a huevo me salvé con el deja que llegue deja que se acerque deja que se acerque otro ratito otro ratito excelente ok ahí está ahí está yo sé que no sirve mucho pero adelantense 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 no suelto todo no suelto todo ok se murió un gigante vamos a atar a un barbarito para ayudar está complicado bueno ahí lo dejamos no hay pedo de hecho en teoría estamos bien ahí está excelente ya ven lo que les dije que había arriba un tesla así sirve que no ah por qué le dio a él tenía que haber dado al otro bueno ya lo dejamos así se va a cruzar por la curación eso es perfectísimo bro porque así se van a ir curando lo único malo es que bueno todavía nos quedan tres magos eso es lo importante ahí está excelente bro a saltar la caballería porque ya nos quedan dos gigantes excelente bueno ahí somos ya dos estrellas dos estrellas y un buen daño a esas cuatro defensas vato quedo con quedo con madre quedo con madre nos faltaría el otro 50% igual con dos ataques lo podemos hacer wey ya salió el tesla entonces ya sabemos dónde está el tesla técnicamente podemos hacer una incursión por la parte de abajo vientos entonces con el bárbaro abajo nos vamos a ayudar entonces lanzamos este cuando ya los pesque ahí está ya lo pescó vamos a soltar este soltamos otro y de aquí lanzamos el ariete lo destruye uy lo retuvo horre vámonos otros dos esperamos a que pesque otro ahí está ya lo pescó soltamos la curación acá arriba porque obviamente lo que queremos es que esté hacia arriba porque va a explotar esa cosa excelente esperamos que destruya eso listo vámonos con los otros ahí vamos con los otros hacemos un mago desde este lado para que no muera el mago sigamos esperando de hecho quiero esperarme un poquito ahí a ver si no se juntan está disparándole a mi mago podemos salvarnos excelente metemos el gigante por acá lanzamos los dos y así hacemos daño en aria y nos llevamos ya las tres estrellas paps muy buena muy buena play excelente me ha encantado no me espantó dije no manches pero bueno ahí está el otro 48% literalmente con dos ataques y pues tristeza porque pues ahora sí que se nos acabaron nuestros cinco ataques hicimos hice seis pero bueno a fin de cuentas un cien por cien un cien por cien en dos ataques en la aldea del globo de capital no no bueno distrito nivel uno a pesar de eso lo hicimos siento yo que lo hicimos muy bien hicimos de hecho mil este moneditas de distrito tenemos quince es muy bueno chau